Bueno, Bogotá Suena es un compilado que está haciendo el Instituto Distrital para las Artes y D'Artes, que es el Instituto de la Alcaldía encargado del Área de las Artes en Bogotá. Y entre todas las iniciativas que hace D'Artes, que todas son muy interesantes, este compilado pues está como compilando algunas de las canciones representativas, digamos, de las bandas que hemos sido ganadoras de algunas de las convocatorias distritales. Entonces, por ejemplo, mi banda Suricato fue ganadora de Colombia al Parque, del Festival Colombia al Parque, hace un año, y de allí pues como que fuimos elegidos para estar en este compilado. Y además de Colombia al Parque hay varios otros festivales al parque, Estazas al Parque, Opera al Parque, Colombia al Parque, Hip Hop al Parque y Roca al Parque. Entonces, de todos estos festivales que han cogido mucha fuerza, porque son festivales gratuitos, fue que la Elida Artes escogió como a los artistas del compilado. Entonces, pues, bueno, creo que en estas épocas de pandemia y demás, y en donde todo, digamos, como que el flow de movimientos culturales está pasando por el internet, pues creo que está muy buena la iniciativa de hacer este compilado virtual, y creo que sirve, digamos, poner artistas de diferentes géneros y diferentes contextos en un mismo compilado, creo que eso también es interesante, y que no solamente es como un compilado por géneros, sino que está como visibilizando un montón de artistas que están haciendo cosas interesantes, pero que vienen de géneros distintos, que es algo muy característico de lo que está pasando hoy en día en la música en Colombia. Entonces, sí, bueno, hay grandes artistas en el compilado, y pues para nosotros es un honor que nos hayan escogido para estar ahí. Pues Suricato, somos un colectivo, digamos, llevamos más de 10 años tocando, y siempre nos ha interesado mucho crear sin tener como muchos, sin ser como catalogados dentro de un género en específico, digamos, o sea, como que todos tenemos una gran influencia del jazz, porque pues estudiamos eso en la academia, pero también hemos tenido gran influencia de las músicas tradicionales colombianas, y pues lo que hacemos con Suricato es una mezcla como de todos esos mundos sonoros, también combinados con el rock, el pop y el punk, y bueno, otras corrientes que nos han interesado explorar. Y como artistas, pues creo que siempre nos hemos como caracterizado por buscar esa libertad, digamos, como esa libertad sonora de crear sin estar catalogados dentro de algo, somos artistas completamente independientes, o sea, no hacemos parte de ningún sello, y creo que eso también nos ha dado mucha libertad. Hacemos música como por la libertad que te da crear algo, básicamente, y eso es algo que es difícil de mantener en el tiempo, creo que una propuesta de 10 años difícilmente mantiene esa libertad por tanto tiempo, pero pues nosotros hemos sido muy afortunados de poder haber tenido ese camino, esa carrera, y digamos que como artistas, pues disfrutamos muchísimo crear nosotros como colectivo, somos cuatro, y pues disfrutamos mucho el crear juntos, y eso es lo que nos ha mantenido vivos, digamos, a lo largo de todos estos 10 años, y lo que nos ha mantenido también como honestos a lo que queremos ser como artistas, y a lo que queremos hacer como artistas, que es como representar esa libertad, y esa como, sí, como libertad de expresión, libertad de poder dejarse llevar, así a cualquiera de los lugares sonoros que tenemos en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos, y sí, creo que eso es también como lo que hace interesante la propuesta de Subicato. Pues yo creo que cualquier, desde cualquier lugar, desde donde uno parta, siempre van a haber retos, pero digamos que específicamente siendo una banda de jazz, como inicialmente nos definíamos, en Colombia sí fue un reto, porque digamos que en Colombia no hay una escena tan fuerte del jazz, y por el otro lado era un reto tal vez mayor, digamos, si lo vemos de esa manera, y es que nosotros tampoco sonábamos muy a jazz, entonces era como que la escena era poca, y además nosotros no sonábamos muy a jazz, entonces era como, bueno, pero entonces ¿dónde encajamos? Y esa fue como nuestra, ha sido como nuestra historia, todos estos 10 años, y al final nos dimos cuenta pues que hacemos música, que tiene distintos sonidos, y nos hemos sentido como acogidos, digamos, por distintas escenas, entonces luego también hemos sido como un poco acogidos, en una escena un poco más de rock, un poco más de músicas tradicionales, como por eso nuestra participación en Colombia al parque, digamos, y también dentro del jazz, entonces al final eso como de no sonar tan a jazz, creo que sí nos terminó abriendo muchas puertas, porque si nos hubiéramos quedado solo como en búsqueda de, no sé, posicionarnos, digamos, en la escena del jazz, no sé, en Latinoamérica, pues probablemente hubiera sido muy complejo por el mismo sonido de la banda, o sea, como que el mismo sonido de la música que hacíamos, nos empezó a guiar y hacia otros lugares, y como hacia otros terrenos de gestión también, por ejemplo, entonces pues nuestra manager, digamos, nunca se enfocó como en cosas de jazz, a la hora de movernos como banda, sino en otros géneros también, en otros espacios, entonces sí, pues sí, igual creo que sí representa un reto, pues porque en Colombia lo más fuerte son las músicas populares, digamos, populares en cuanto a vallenato, reggaetón, música popular colombiana, pero definitivamente el jazz no, es un género muy fuerte en Colombia. No creo, o sea, no creo que sea por el hecho de Spotify per se, pero sí, porque digamos que hoy en día, pues es muy fácil tener acceso a un computador, digamos, es relativamente fácil tener acceso a un computador, a una interfaz, a un micrófono, o a un programa de audio, en donde tú puedes crear un disco desde tu casa, y eso creo que, creo que es buenísimo, realmente, eso creo que está muy bien, y lo que hace es que pues toda la creación musical empieza a mutar, y se empieza a volver una cosa de repente más íntima también, en donde cada persona crea desde su casa, desde su estudio cada ser, pero, o de repente hace colaboraciones a distancia, pero todo pasando de manera virtual, como hemos visto ahora pues con COVID, los conciertos también ahora están sucediendo, inclusive de manera virtual, o sea, entonces creo que el hecho del internet, y como del acceso a la tecnología, y que sea más asequible para todos, pues sí está cambiando radicalmente la forma de hacer música, y las plataformas como Spotify, pues digamos que si uno está jugando en ese, no sé, pues como en esa manera de querer conquistar los streamings, y todo eso, pues creo que también seguramente uno se tendrá que acomodar musicalmente, ese mercado, pero digamos que con Suricato esa nunca ha sido la búsqueda, y Spotify y las demás plataformas de streaming, terminan siendo pues como, un lugar de distribuir la música, básicamente, de que pues personas al otro lado, tienen acceso a la música que hacemos, pero pues digamos que particularmente no nos consideramos grandes seguidores de este tipo de plataformas de streaming, pero sabemos que sí, sabemos que sí, pues de alguna manera puede traer beneficios para artistas tan independientes como nosotros. Pues justo ahorita estamos trabajando en un proyecto que ya fue lanzado, que se llama Anaconda de Raíz, un disco de música infantil, y estamos trabajando en, pues o sea, este año durante la pandemia, fuimos ganadores de otro estímulo del Ministerio de Cultura, y nos presentamos con este show en la franja infantil del Ministerio de Cultura, y entonces lo que estamos haciendo actualmente es como seguir desarrollando esta propuesta, porque el próximo año ya tenemos algunas invitaciones también para este concierto de música infantil en Bogotá, en un teatro muy importante de Bogotá, entonces estamos haciendo eso, y pues cada uno de nosotros es muy activo con sus otros proyectos, por ejemplo yo soy solista, y también estoy como lanzando mi segundo disco como solista, el guitarrista también está lanzando otros discos con sus otros proyectos, y su ricato resulta como cuando se encuentran nuestros caminos, y volvemos como a juntarnos para crear música juntos, pero todos somos supremamente activos también, como también por fuera del grupo digamos. Yo creo que el impacto ha sido harto realmente, porque nosotros nunca hemos sido artistas como tan fuertes, por ejemplo en las redes sociales digamos, o en las plataformas de streaming, que es lo que está liderando ahora la parada con COVID, y con estar todos encerrados en la casa, entonces para nosotros ha sido un reto, porque digamos que si nos ha tocado aprender básicamente a movernos en estas plataformas de internet, porque digamos que nuestros fans y toda la escena a la que hacemos parte, y todo esto siempre ha sido muy de lo presencial, muy cómodo hacer conciertos en venues, y pues que la gente fuera a vernos, y como esos eran los encuentros con los fans, ahí ocurría la comunicación con los fans, realmente ahí siempre hemos sido muy de la presentación en vivo, digamos como motor principal de nuestra actividad, y de nuestro encuentro con los seguidores, entonces pues sí ha sido un reto muy grande aprender cómo a mutar hacia esto tan virtual, y creo que nuestros fans tampoco son como de consumir tantas cosas virtuales, ni tampoco son como los más activos en redes sociales, entonces pues como que ahí ha habido como una ruptura un poco de comunicación, pero también me parece bien, porque creo que las redes sociales y todo eso ahora está como demasiado sobrecargado de información, demasiada información, entonces por lo menos yo como usuaria, digamos también y consumidora de música también, como que creo que ya ni siquiera sé quién está tocando ni nada, porque todo el tiempo es como esta cantidad de información, cantidad de live streams, cantidad de historias, cantidad de cosas que están siendo subidas a las plataformas digitales constantemente, entonces es como un bombardeo, porque todo lo que era presencial pasó ahora a lo virtual también, entonces sí, siento que lo virtual está muy sobrecargado, y bueno, pero pues es lo único que hay, o sea, con COVID es lo único que hay, entonces pues hemos tenido que aprender a movernos por allí, y no, pues realmente esperando el momento en el que podamos volver a la nueva presencialidad, o lo que sea, porque creo que sí hay muchas cosas que es imposible de reemplazar con la virtualidad, más como un grupo que tiene como estos movimientos como suricatos, y creo que es importante como ese contacto presencial, el crear en el escenario, el estar ahí, el como todo lo que pasa en el concierto presencial con los fans, y todo eso, sí creo que es imposible de reemplazar en la virtualidad tal vez. Gracias.